bueno aquí estamos en otra vez en el monumento a washington la gente aquí tratando de sacarle partido a la nieve pasándola divertido y bueno esta es la segunda mega nevada del año aquí como pueden ver bueno esto está lleno de gente además es domingo pero cayeron unos 70 centímetros de nieve anoche la piscina reflectiva también congelada otra vez mucho más que la vez pasada y por ahí bueno aquí está hoy llena de fotógrafa y yo de videocamarógrafo videocamarógrafo y bueno es aquí la como se vive las nevadas